Hola amigos de youtube, hacemos un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con este skin Se lo voy a enseñar todo completo para que lo puedan observar Ahí se cruzó demás Hemos modificado lo que es este camión que se me ha olvidado el nombre Es el Volvo Hemos hecho este skin Pueden ver, a mi me gusta bastante, se mira bastante bien Este azul en realidad casi no lo he visto Vamos a cambiar lo que es el modo de manejo porque lo tengo así Lo hice para tomar lo que eran unas fotos Ya, ahí lo tenemos La verdad me gusta mucho este skin Estaba pensando en quedarlo y no compartirlo ya porque de verdad me gustó como quedó Estamos viendo los detalles en la parte de atrás Se le han cambiado lo que es el costume a Puma Las roderas de Ferrari Y se le han puesto lo que viene a ser estos focos Aquí solamente le funcionan algunos pero Bueno eso ya es detalle del juego, ya no es detalle mucho Entonces este va a ser bien fácil Lo que vamos a hacer es una dinámica El skin la verdad me costó bastante hacerlo porque los detalles que le puse estaban como que medio difíciles Pero el skin no va a ser liberado públicamente El skin va a ser liberado solamente para las primeras 5 personas que compartan lo que es el video Y que me manden lo que es una captura a la página Deje lo que viene a ser la parte blanca La dejé sola sin ningún nombre ni nada Por si quieren esas 5 personas que les ponga lo que es algún nombre O algo a la orilla del camión Este yo se le voy a estar personalizando lo que es el nombre Solamente en la parte blanca No voy a ponerme modificaciones Solamente eso Solamente un nombre Este puede ser el de una empresa o no sé Para lo que ustedes lo quieran utilizar Este por ahí les va a quedar a disposición suyas Si ustedes quieren lo que es hacerlo público Yo solamente se lo voy a compartir a las 5 personas que envíen lo que es la captura de pantalla Que han compartido lo que es el video Lo iba a compartir con menos personas Pero no va a ser tan justo Ya estoy trabajando lo que es en una nueva línea de camiones No de camiones sino que de skins Ya en unos colombianos Entonces vamos a hacer eso Los colombianos Y ya luego vamos a ver que país Seguimos haciendo lo que es un skin de empresas reales Por este momento nos vamos a quedar con uno de Colombia Que lo estaré liberando cuando lo tenga listo Actualmente todavía me faltan varios camiones Solamente he terminado lo que es uno Y no se les puedo enseñar porque no tengo lo que es el skin aquí Lo tengo en la computadora todavía Pero ya saben la dinámica es muy fácil Este lo quieren en el skin Solamente a compartir lo que es el video Y eso lo voy pasando Ya que ven ustedes si lo quieren liberar Y pasarse por los demás personas De mi parte ha sido todo amigos No olviden comentar y suscribirse Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto